seguramente a muchos se les olvidó esta nueva banlis que viene ya en unos días pero bueno no los culpo con todo lo de el aniversario yo me incluyo entre esas personas que se les olvidó hoy la semana es un nuevo vídeo de yugioh duelix un vídeo rápido ya que esta banlis es súper corta tal vez también por eso pasó muy por debajo del radar pero bueno primero que nada mencionar que las habilidades van a ser cambiadas a partir de la versión 8.4 que en teoría deberían de salir entre el día 15 que ya pasó y el día 18 eso quiere decir nada más tienen el día de hoy o mañana para que saquen esta actualización por eso estoy sacando el vídeo del día de hoy y bueno ya saben que una vez que se actualizan se cambian las habilidades pero que el texto seguirá igual que antes hasta que sea obligatorio el día 23 de enero que es cuando también se aplica la banlis de cartas de prohibidas ilimitadas ojito claro que no va a haber mantenimiento este día porque el evento de mí me termina hasta el día 28 pero igual podría ser que en medio del evento en mí me hagan mantenimiento ni idea pero si en lo que están viendo este vídeo con a mí va a tener alrededor de 30 horas para sacar esta nueva versión y en teoría también debería venir filtraciones lo más probable es que habilidades para el siguiente personaje que sería misael pero vamos a ver rápidamente estos cambios que deberían de suceder ya pronto solamente son dos para rush duel nada más y ambos son como potenciados entre comillas bueno el que dice que es potenciado es este y este cambiaron la definición de las restricciones vale veamos primero para geo del mago antes no podías tener ningún monstruo de efecto con 2500 de ataque o más en tu deck pues puramente los que superaban o que los que igualaban ese ataque tenían que ser vanilas pero ahora ya puedes usar monstruos de efecto de 2500 o más siempre y cuando sean tipo lanzador de conjuros lo único malo es que ahora ya no puedes usar tampoco monstruos vanilas que no sean lanzados de conjuros de 2500 o más por ejemplo con boca el cráneo ya no lo puedes usar con la habilidad antes si puedes usarlo entonces es un busteo y es un desbusteo al mismo tiempo pero bueno creo que tener monstruos de efecto es muy importante así que lo considero más un busteo y la habilidad hace exactamente lo mismo que es para añadirte un mago oscuro o una chica mago oscura vale y la otra habilidad conducción tempestuosa de hecho esto era lo que estaba mal escrito porque antes le habían quitado de la primera oración pero no si sigue teniendo la primera oración que es la limitación de que solamente puedes tener en tu deck tipos lanzadores de conjuros o tipos bestias y el verdadero cambio fue el de el ataque que van a bustear en lugar de 400 ahora van a bustear 600 ataque y listo hace exactamente lo mismo que antes entonces como vieron no son la gran cosa va ahora si nos vamos a lo que son las habilidades y aquí si incluyen una carta que es para espíritu el y una carta que es para rojo el solamente uno de cada formato y creo que a más personas les va a interesar va a ser el héroe del destino malicious fue limitado a tres porque el deck de héroes estaba decente y siendo muy usado en las copas casés yo creo que seguirá siendo usado en las copas casés especialmente ahora que ya lo liberaron ya que muchas veces es un deck rápido lo bueno es que ya con más decks que entran en el competitivo pues éste se va quedando poco a poco más atrás y por ejemplo los rockets básicamente ocuparon su espacio no por lo rápido sino porque también podrían sacar varias estables pero seguimos teniendo nada más dos copias de este wey la habilidad nos mete una tercera copia y ya estando libre podemos meter cartas limitadas a tres simplemente el de rush duel simplemente es un monstruo que no entendíamos por qué estaba ahí digo al principio pues ok para que hubieran más cartas limitadas a tres simplemente pero la verdad es que no era la gran cosa así que si esperábamos que esta fuera la primera carta que saliera de la pan list de rush duel tal vez el siguiente sea el que acaban de meter ahorita el black no sé qué ya que únicamente es para su deck entonces más que nada es para que su deck no lleve otras cartas limitadas a tres pero esas son mis predicciones y también eso fue lo que es la pan list una van list súper cortita como dije díganme qué opinan en los comentarios por parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quiero agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye y